Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos un unboxing y especie de review de esto, que es el Ultimate Bluetooth Controller de la marca 8bit2, del Ultimate C, no el Ultimate Ultimate que trae mil cosas más que esto, ya les voy a explicar un poco de eso. Y, a ver, primero, esto funciona en suite 3.0 para arriba, si alguien tiene una suite en una versión inferior a eso, por favor escríbalo en los comentarios, sería impresionante, está el duro del partido, el nombre del producto ya lo dije, el modelo es el 80NB, tiene una entrada de 5 volts, 500 miliamperes, o sea, no tiene carga rápida por lo que entiendo, tiene un cable de un metro, tiene conectividad de Bluetooth y también funciona por cable USB directo. Esto, les aviso que ya lo abrí, no lo probé, pero lo abrí, porque mi cartero parece que, no sé, tomó clases con Ace Ventura de cómo entregar paquetes, porque, Dios santo, Dios santo, así que tenía que asesorarme que estuviera bien por dentro. Ahora, ¿por qué compré este control? La verdad, tuve el Ultimate Ultimate, el que tiene como mil tipos de conectividad, y era demasiado, o sea, para mí era demasiado, porque, lo lamento si eso sonó muy fuerte, era demasiado, porque traía demasiados tipos de conectividad, la verdad, y yo por lo general ocupo un control Elite 2, el de Microsoft, y este tipo de controles lo ocupo solamente, no sé, para jugar juegos tipo retro, o para ocuparlos en PC, o para ocuparlos en PC, o cosas así, y no sé por dónde carajo se abre esto. Entonces, era demasiado tener este control, o sea, la versión cabrona de este control, por un precio tan alto, siendo que lo ocupaba una vez a las mil. Y vi este, que es la versión económica, esto se ve divertido, vi esto que era la versión económica, y dije, o sea, tiene la misma forma, y la forma del otro me gustaba, tiene como, no sé, los mismos botones, así que, dije, ¿qué tanto? Por lo que cuesta este, que son unos 20, 25 dólares, fue como, eh, intentémoslo. Además, las promociones del 11-11 estuvieron increíbles, así que, tenía que aprovechar. Y, a primera vista, esto es prácticamente lo mismo, con dos diferencias. Una, no tiene los botones de acá, y la otra, no tiene el switch de acá, para cambiar entre 2.4G y Bluetooth, lo que tiene sentido. Tiene un botón de perina arriba igual, tiene, para conectar el cable USB-C, me costó poder decir eso, no sé por qué, ando lento hoy día. La cruceta se siente idéntica, los análogos se sienten un poco más sueltos, porque sí, no, un poco más. Se sienten casi iguales, eso me sorprende, porque estos son análogos normales, análogos de la marca Alps, no son Hall Sensor, bla, 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 extra Hyper Fighting Edition, Arcade 2 Ultra, que tienen como conectores magnéticos, así que no hay drift, no, no son de esos, son análogos normales, y en eso reside la diferencia de precio. Es la conectividad, que esto no trae un dock, y que prácticamente, es un control barato, o sea, para que andamos con cosas. Pero el plástico, es el mismo, y debo decir que, este plástico se siente un poco mejor que el del Ultimate Controller blanco, y creo que tiene que ver solamente con la pintura. Esta pintura es como un poco más matte, como quieran decirlo, y se siente un poco mejor, que era una de mis principales quejas del Ultimate Controller, o sea, de la versión cabrona, que se sentía muy barato el plástico. Esta anda como por las mismas, pero, no sé, algo es diferente. No tengo el otro aquí para compararlo, pero, esto lo siento como un control, no sé, me recuerda al control de Switch Pro, y no se siente barato acá. El otro yo sentía que el toque era como, no sé, medio desagradable. Acá no tengo eso. Los botones están ok. Esto es una grata sorpresa. Así que, bueno, vamos a probar esto, y vamos a ver si realmente es una grata sorpresa. Una tecnidad más tarde. Y para probar eso, lo vamos a hacer de la forma menos científica posible. ¿Qué va a ser poner una switch acá? Y vamos a tratar de emparejarlo. ¿Por qué? Sí, tiene carga. Maravilloso. Digamos si esto se empareja. Debería. ¡Oh! Perfecto. Eso fue ultra fácil. Bueno, el problema es que yo no sé muy bien cómo sincronizar esto, pero en sincronizar controles nuevos, funcionó inmediatamente. Y esperemos que dure un poco la batería, porque de lo contrario, el control funciona aparentemente sin ningún problema. Así que, entremos al Ninja Saviors por elegir algo. Y veamos qué tal funciona. Se siente bien. Estos gatillos se sienten bien. Y son... ¡Ay! Estos son gatillos digitales. No, no son análogos. Maravilloso. Maravilloso. Esto es exactamente lo que quería. Porque, seamos sinceros, los juegos de Switch no ocupan... No ocupan gatillos análogos. No tienen viaje acá. Son solamente botones. Y estos también son solamente botones. No puedo recordar si el Ultimate Controller, el otro, creo que tenía... Creo que no eran gatillos de estos. Creo que eran análogos, si no me falo en la memoria. Lo voy a escribir abajo, pero estoy casi seguro que eran análogos normales. O sea, perdón, que eran gatillos que tenían algún tipo de viaje. Como, bueno, los de Xbox, los de PlayStation y todo eso. No veo ningún problema acá con este control. El análogo también funciona sin problemas. Es bastante cómodo. No hace tanto ruido tampoco. Aunque, claro, le tengo la protección plástica encima todavía, pero... Si hay una cosa que a mí me carga de los controles, es que hagan ruido los botones. Por eso odio casi todos los controles de Xbox. A pesar de que el Elite es el que más ocupo. Pero es porque, por ejemplo, cuando estoy tratando... Bueno, ya no lo hago muy seguido. Probablemente lo voy a hacer en algún momento, pero... Cuando estoy tratando de grabar videos jugando... Mi micrófono es como clac, 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 clac... Y se escucha en el audio y es muy molesto. O sea, me imagino que para la gente que escucha los videos debe ser muy molesto. No tengo quejas con esto, la verdad. Pero sí debo decir que vamos a probar si esto sirve para hacer Radukens. Y Choryukens. Y todo eso. Pero sí, estoy ingratamente sorprendido. Además es liviano. Que en algunos casos puede ser molesto, la verdad. De hecho, es un control muy liviano. Se siente barato y es molesto. Para mí es molesto. Pero este se siente como... Como ok. Obviamente no es tan pesado como un Elite. Como incluso un control de PlayStation 5. Pero es más o menos del tamaño de un control de PlayStation 4. Sí, me da la impresión. Veamos dónde hay un Street Fighter. No, pero Street Fighter 1 no, por favor. Que es prácticamente imposible hacer movimientos en esa cosa. Y ocupemos el alfa. Se nota mucho que nunca había jugado esto, ¿cierto? Ahora, cambiamos los settings de display. Para poder ver algo. Perfecto. Perfecto. Ahora, me van a matar. Obviamente, estoy tratando de jugar a través del visor del celular. Así que, obviamente, que no voy a poder jugar bien, pero... Kadukens. Tatsumaki Senpukiaku. Que nunca es lo que gritó Ryu ni Ken cuando hicieron ese movimiento. Pero así es como sale listado en el manual de... De Super Nintendo. Y no, está excelente. Hasta le... Salen súper fácil los Torruken. Excelente. Qué más pruebas necesitan, o sea... Esto realmente fue un ruido rápido. Debo decirlo. Porque sí, funciona muy bien. El ser Bluetooth, debería funcionar completamente todo también. Lo que me deja una duda, la verdad. Que debe estar acá. Debe estar aclarado acá. Conexión Bluetooth. Presionar el botón Home para prender el control. Aprender el botón de pairing por 3 segundos para que entre en modo pairing Bluetooth. Está perfecto. Entonces, esto debería funcionar con todos los malditos adaptadores que tengo. Excelente. Ahora, si no funciona con adaptadores, lo voy a dejar escrito aquí abajo. Pero... Tengo entendido que al ser Bluetooth, debería funcionar con los adaptadores Brooks. Con los adaptadores Mayflat. Que es cierto que todavía tengo un montón de adaptadores Mayflat. De los que iba a subir rey yo, pero no subió nunca. Entonces, probablemente lo voy a hacer de aquí a un tiempo más. Es que siempre digo eso, después me demoro como un año subirlo. Pero, referente a este control. Debo decir, por 20-25 dólares. Creo que no le veo necesidad de existencia. Al control Pro de Switch. De Switch. Porque tiene exactamente todo lo que me gusta de ese control. Y tiene un par de ventajas. A mi gusto. Primero, la cruzeta es mejor. Para este tipo de juegos. Me imagino que en juegos tipo Souls debe ser un poco más molesto. Porque no es tan exacto. Pero, para este tipo de juegos, mejor. Tiene botones que son digitales. O sea, para jugar Sekiro. Que es para lo que ocupo este tipo de controles. Impeque. ¿Qué más? No es tan pequeño como el de Switch Pro. Se siente mejor en la mano. Porque el de Switch Pro es como un poquitito más chico. Es liviano. La batería debería durar un tiempo. Y voy a escribir también abajo cuánto se supone que debe durar la batería. Pero no me espero que dure tanto como la de Switch Pro. La de Switch Pro, Dios santo. No sacaba nunca la batería de esa cosa. Pero sí. O sea, me queda una sola prueba por hacer de esto. Sí, despierta la consola. Pero tiene esa misma cosa de despertar la consola que tenía el Ultimate Bluetooth Controller. Que tienen que prender el control. Sacudirlo. Y creo que... Revisemoslo. Pero... A lo mejor lo sacudí por las puras. Dios santo. Eso suena muy mal. Acá como que nos cuitaron eso. Sí, acá no nos dan mucha información, la verdad. Bueno, pero es fácil probar eso. Apaguemos esto de nuevo. Prendamos acá. No prende. Claro. Pero si lo sacude, lo prende. Si lo sacude, lo prende. Eso dije. Vamos a empezar con el imundo. Pero bueno. Eso fue la review de este control. Como dije, si no funciona con algún adaptador. Tengo el wingman. Tengo un par de mainflash. Así que voy a escribir abajo si no funciona. Pero así como está, por 20 o 25 dólares, recomendado totalmente. O sea, no tengo nada malo que decir de este control, por el momento. Y tampoco es como que sea muy complicado como para tener algo malo que decir de él. O sea, es un pedazo de plástico con botones que son agradables, con gatillos que son agradables. A alguien le puede molestar que no sean análogos los gatillos y que tengan viaje. Pero para juegos de suite, está impecable. Para juegos souls que no tienen carga de armas, que es como lo que ocupo yo normalmente, está impecable. O sea, nada malo que decir. Lo recomiendo. Cosa que en este canal realmente es muy raro. Acá como que siempre, no sé, recibo cosas malas o recibo cosas que no funcionan. No sé. Pero esto funciona. Y está ok. No, no le puedo encontrar nada malo. Estaba pensando, algo malo esto. No le puedo encontrar nada malo. Pero bueno. Eso fue este video. Como dije, recomiendo ese control. Está excelente. Y si quieren dejar algún tipo de pregunta. Quieren que haga alguna prueba de esto. No sé, lo que sea. Pueden dejarlo en los comentarios. Y bueno. Será hasta un próximo video. Espero que estén muy bien. Adiós.